Este último fin de semana, las fuertes lluvias provocaron que el río Casacay aumente su caudal, ocasionando el colapso de la tubería que ha dejado sin servicio de agua a las familias de esta parroquia, donde no se cuenta con un sistema de captación de agua potable, asegura Tenezaca, presidente del GAT Parroquial. Tenemos nosotros la problemática en Casacay con respecto al agua potable, porque nosotros no tenemos una captación de agua potable, sino simplemente tenemos una tubería que se sumerge dentro del río para succionar el agua. Entonces no tenemos un proceso tecnificado con respecto a la captación de agua potable para Casacay y allí nosotros tenemos este problema. Una captación que fue creada para un aproximado de 400 familias, hoy estarían abasteciendo por lo menos a unos 900 beneficiarios. En este sentido, buscar el recurso y nuevamente realizar una nueva planta de agua potable para que beneficie a todos los de la parroquia y sus sitios, porque de aquí, de la Junta de Agua Potable de Casacay, se alimenta también una parte de Rájaro que está en la parroquia El Progreso, y en la parte de acá atrás también que está en el sitio Ducos, que también pertenece a la parroquia El Progreso. Entonces son vecinos colindantes que también son beneficiarios. Y es que además no solo el daño se ha dado en el sistema de agua, sino también en las áreas turísticas, pues al momento por la creciente, el río estaría acumulado de piedras, lo que no permite disfrutar al turista de estos espacios. El día sábado cuando creció el río, prácticamente a nosotros ya nos dejó sin balneario, porque ya el balneario La Cocha, como Laguna Azul y las demás piscinas que siempre se hacen en épocas de principio de verano, de calor, para carnavales, que se arreglan las piscinas para que el turista nos acompañe y visite, esos ahorita ya no existen, están toditas como llenas de piedra y llenas de arena. Entonces ahí toca nuevamente meter la maquinaria para volver nuevamente a reactivar esas piscinas, esos balnearios, para que el turista también que siga viniendo, pues o sea, tenga donde disfrutar. Pues ahorita prácticamente la gente viene, se está a la orilla del río, pero no puede meterse ya a bañarse con mayor facilidad, porque ya no hay las piscinas, tocaría nuevamente. Lo cierto es que la creciente de este río ha provocado algunos daños, por los cuales hoy se estarían gestionando de diversas maneras acciones que permitan recuperar tanto el sistema de agua en cada hogar de esta parroquia y sus sectores aledaños, como también los espacios turísticos.